Música Problema 39310 de la estática de Vir, décima edición Se sabe que la biela AB, entonces ahí está la biela AB, es esta, ¿cierto? Ejerce sobre la manivela BC, que es esta, están articuladas ahí en B Una fuerza de 500 libras, entonces esta fuerza de 500 libras es ejercida a través del pistón Estas son las 500 libras que ejerce la biela AB sobre la manivela BC Dice que es dirigida hacia abajo y a la izquierda, ahí está, hacia abajo y está hacia la izquierda A lo largo de la línea central AB, o sea, la dirección de esta fuerza de 500 es la línea central AB de la biela Nos piden determinar el momento con respecto a C Entonces, fíjense que en este sistema, biela manivela, pistón, hay una transmisión de torque Y esa transmisión de torque, pues se hace desde el pistón hasta la biela Finalmente la biela va a hacer un giro, en este caso, en este sentido Debido a esta fuerza que manda el pistón Y entonces la pregunta es por este torque en C, ¿cuánto torque se está transmitiendo ahí en C? Bueno, entonces como primera medida dibujamos la fuerza AB aquí, que actúa en el punto A Pero, como yo no hay total calcular el momento con respecto a C Entonces lo primero que hago es mover esta fuerza Por el principio de transmisibilidad la muevo en dirección La muevo en dirección de la línea de acción Que es la línea amarilla que está ahí sobre la fuerza Entonces la muevo y la muevo hasta el punto B Y voy a calcular el momento que ejerce esa fuerza AB con respecto a C Para ello, obviamente voy a sacar las dos componentes de la fuerza Entonces, esta componente y esta componente La componente vertical y la componente horizontal Ya sabemos que esas componentes se sacan haciendo paralelas En este caso a la horizontal y paralela a la vertical Y ahí defino las dos componentes Vamos a borrar aquí lo que sobra Esta componente de F de AB Tú y yo se ve que es F de AB sobre las X Y esta es F de AB sobre las Y Estas dos componentes ejercen momento alrededor de C O el momento que voy a sacar El momento que me genera la fuerza AB Es el mismo momento que me generan estas dos componentes Alrededor de C Pero obviamente para calcular estas componentes Necesito de un ángulo Y normalmente yo pego el ángulo aquí al eje X ¿Cierto? El ángulo lo voy a llamar Teta Y lo pego al eje X para trabajar siempre la X con coseno Y la Y con seno Pero entonces el ángulo O para el ángulo lo que voy a hacer es valerme esta geometría Esta que vamos a dibujar aquí Esta que dibujamos aquí en Fucsia Entonces este ángulo Teta Puesto por el vértice es este mismo ángulo Teta De este triángulo Y en este triángulo fijémonos La base es 1,68 Aquí 1,68 pulgadas La altura Pues ahí está definida 5,76 Y calculamos la hipotenusa La calculamos obviamente con Pitágoras Como la raíz cuadrada De 1,68 al cuadrado Más 5,76 al cuadrado Bueno, si hacemos esta operación Entonces vamos a decir que todo esto Nos da 6 pulgadas Entonces la hipotenusa es 6 Luego Recuerden que aquí lo que necesitamos es seno de Teta y coseno de Teta ¿No? Luego entonces aquí al ladito vamos a escribir Que el valor El valor del seno de Teta Entonces recordemos que como aquí está Teta Seno es el cateto opuesto Este sería el cateto opuesto ¿Cierto? Ese vale 5,76 Tendré yo que el cateto opuesto son 5,76 Entonces dividimos acá 5,76 Sobre la hipotenusa Que la calculamos aquí en el triángulo Y que nos dio 6 Ese es el seno de Teta Y el coseno de Teta Que es el cateto adyacente En este caso el cateto adyacente de Teta Es este ¿Cierto? El 1,68 Entonces tendremos que eso es 1,68 Dividido entre la hipotenusa que es 6 Bueno, ya tenemos seno y coseno de Teta Y eso lo necesitamos aquí para las componentes ¿No? Entonces ¿Qué digo yo? Que F de AB sobre las X es El valor de F de AB Entonces saquemos acá F de AB sobre las X Es el valor de F de AB Que son 500 libras Y como estoy sobre las X Entonces sería por coseno O sea por 1,68 Sobre 6 Y esta F de AB sobre las X Me da 140 libras Y lo mismo F de AB sobre las Y Entonces como estoy sobre las Y Recordemos que trabajamos acá Por estar pegado el ángulo Al eje X El coseno Perdón, la Y la trabajamos con seno Entonces voy a tener La hipotenusa Que siguen siendo las 500 libras Por el valor del seno de Teta Pero el seno de Teta es 5.76 sobre 6 Y esto nos da 480 libras Ahora que ya determiné Las dos componentes F de AB sobre las X F de AB sobre las Y Entonces ahora sí voy a calcular El momento que generan Esas dos componentes Sobre C Que es el mismo momento Que genera la fuerza F de AB sobre C Solo que estoy calculando El momento a través de componentes Entonces voy a ahorrar Todas las construcciones auxiliares Listo Entonces para el momento Recordemos Línea de acción de la fuerza Entonces voy a calcular Primero el momento Que me ejerce la componente en X O sea F de AB sobre la X Entonces traes una línea Por encima de la fuerza Y ahora Y ahora buscamos la perpendicular Que va desde esa línea Hasta el punto de rotación O sea de la línea amarilla Hasta C Que es el punto de rotación Entonces la perpendicular Es esta línea azul ¿Cierto? Y ahora lo que hago Es trasladar la fuerza F de AB X O sea Trasladarla Ahí donde se me cortaron las dos Esta sigue siendo F de AB Sobre las X Y como son perpendiculares Miren Recuerden que este se llama El brazo de palanca B Como son perpendiculares B Y F de AB Sobre las X Entonces el momento Simplemente es el valor De la fuerza por la distancia Por ser perpendiculares O sea Vamos a decir Que el momento Respecto a C Es igual Torque o momento Respecto a C Es igual Al valor de la fuerza F de AB Sobre las X Que nos dio 140 libras Por la longitud B Esa longitud B Miren 2,24 pulgadas Entonces aquí Por 2,24 pulgadas Ahora La dirección de la rotación Entonces Si estamos anclados Aquí ¿Cierto? Estamos anclados Ahí en el punto C Punto de rotación ¿Cómo haría Rotar la fuerza F de AB Sobre X A la línea B? Entonces me la haría Rotar En este sentido ¿Cierto? Ese es el sentido Antiorario Quiere decir Que ese momento Es positivo Entonces aquí Positivo Listo Ya está el momento Que genera F de AB X Ahora miremos El momento Que nos genera F de AB Y F de AB Y es la vertical ¿Cierto? Entonces el momento Que genera ella Línea de acción De la fuerza Es esta línea amarilla Y busco La perpendicular Que va De la línea amarilla A El punto de rotación Que es E Entonces la perpendicular Es esta línea Listo Y este va a ser B Y el momento Va a ser el valor De B Por el valor De F de AB Sobre la Y Porque estas dos Ya son perpendiculares B y F de AB Sobre la Y Entonces ¿Cuánto vale Ese momento? Pues F de AB En Y Que nos dio 480 libras Por esta distancia B Pero esta distancia B Pues aquí está 1,68 pulgadas Entonces por 1,68 pulgadas Ahora El sentido de la rotación Entonces Si mi línea B Está anclada Aquí en C ¿Cierto? Anclada ¿Cómo hace rotar La fuerza F de AB Sobre la Y O sea Esta fuerza azul ¿Cómo me hace rotar A mi línea K F Anclada En C? Pues me la haría Rotar así Y recuerden Que esa rotación Es sentido antihorario O sea Positiva Entonces aquí Positivo ¿Listo? Y ahora hago Las operaciones Y obtengo Que el momento en C Me dio 1120 libras Por pulgada Y que me da En este sentido Ese es el sentido De rotación Antihorario Y esa es la manera O el sentido Claro Es lógico ¿Cierto? Que cuando yo aplique La fuerza F de AB O cuando el pistón Aplique esa fuerza F de AB A la biela Esa biela Me haga rotar A la manivela ¿Cierto? En este sentido Produce esa rotación Y el valor De la rotación Son 1120 libras Por pulgada Ahora Miremos En esta situación Entonces nuevamente Esta mi fuerza F de AB A lo largo De AB ¿Cierto? A lo largo De la línea AB Y nuevamente Voy a sacar Las dos componentes De F de AB Y ahí están Las dos componentes F de AB Sobre las X F de AB Sobre la Y Como siempre Montando el paralelogramo Listo Ahora necesito Un ángulo Entonces recuerde Que siempre pego Mi ángulo Al eje X O sea La horizontal Entonces en este caso Es este ángulo theta Y ese ángulo theta Pues lo busco aquí En la geometría ¿No? Bueno Y ahí está Entonces he trazado Mi triángulo verde En mi triángulo verde Fíjense que la hipotenusa Es la línea AB La base es 168 La altura 576 Que es sumar Estos dos valores Listo Y el ángulo theta Por opuestos Por el vértice Fíjense aquí Estos dos En esta geometría Ahí Las dos líneas negras Quedan Opuestas por el vértice Luego esos ángulos Theta de acá Y theta de acá Es aún exactamente Los mismos Y fíjense que Es exactamente El mismo triángulo Que acabamos de solucionar acá Entonces me sirve O sigo trabajando Con estas mismas relaciones Seno theta Coseno theta Por ser exactamente Las mismas medidas Del triángulo ¿No? 5, 76 Miren 5, 76 En la altura 1, 68 En la base 6 en la hipotenusa Listo Luego F de AB Sobre las X Y F de AB Sobre las Y Van a tener el mismo resultado Que lo teníamos acá 140 y 480 ¿Qué me va a cambiar? Como voy a hallar El momento Respecto a C Entonces lo único Que me va a cambiar Son las distancias Entonces miremos Voy a borrar La construcción auxiliar Y entonces F de AB sobre las X Al punto de rotación Ahora traslado F de AB Sobre las X Entonces al trasladarla La pongo acá Esta sigue siendo F de AB Sobre las X Y el momento Es el valor De F de AB Sobre las X Por la longitud De la línea verde Que en este caso Es 2,24 pulgadas Y eso nos da Entonces La fuerza Que son 140 libras Por las 2,24 pulgadas Ahí está ¿En qué dirección Hace rotar Esta fuerza F de AB Sobre las X A la línea verde Si la línea verde Está anclada en C Entonces me la hará rotar En sentido horario O sea que este valor De momento Es negativo Listo Ese es el momento Que me genera F de AB Sobre las X Ahora el momento Que genera F de AB Sobre las Y Entonces exactamente El mismo concepto Línea de acción De F de AB Sobre las Y Como ella es vertical Entonces será una línea vertical ¿Cierto? Esta es la línea de acción De F de AB Sobre las Y Y una línea perpendicular Que vaya de esta línea Punteada roja Al punto de rotación Que es E La línea perpendicular Será esta Ahí ya forma 90 grados Estas dos líneas Listo Y ahora traslado Mi fuerza F de AB Sobre las Y Hasta este punto Donde se cruzan Las dos líneas Entonces trasladamos Mi fuerza F De AB Sobre las Y Y el momento Será El valor de F De AB Y Por Esta distancia O esta longitud De la línea Verde Que es 1,68 pulgadas Entonces F de AB Sobre las Y Aquí nos dio 480 Entonces aquí colocamos 480 por 1,68 pulgadas Y ahora Y ahora como rotaría Mi línea verde Si está anclada Aquí en C En este punto C está anclada Como me la haría Rotar mi fuerza F de AB Sobre las Y Pues me la haría Rotar así Y así es el sentido Antihorario O sea que este momento Es positivo O sea que aquí positivo Luego el momento resultante Pues es el resultado De esta operación Recuerden que este es negativo Entonces el resultado De esta operación Es 492.8 libras Por pulgada Y me queda Positivo Como me quedo positivo Quiere decir que la rotación Sea en este sentido Eso es Que esta Biela Hace que la manivela Este rotando En esta dirección O sea La manivela BC Está rotando En sentido Antihorario En ese momento Y está recibiendo Un momento De 492.8 En la otra geometría El valor del momento Era de 1120 Obviamente Ha caído el momento Porque fíjense Que estamos ya Casi en el punto Muerto inferior De la rotación